Bueno, el hombre que va a venir a continuación ha entrado en una espiral capilar muy jodida, muy jodida. No está bien, no está bien, pero sigue siendo mi amigo. Yo lo quiero igual, aunque tenga que apartar la vista de su cabeza. Berto Romero. Vamos con la pega. Bueno, parece un gato cayendo de un cuarto piso, pero bueno, no pasa nada. Adelante. Este peinado es hermano del de la otra semana, ya está, no pasa nada. Juegas el mismo estilo. Bueno, van un poquito como en juego parejas. Juego parejas. Venga, por suerte esta semana no ha llegado ningún mensaje con mierdas, con tonterías. ¿Qué me dices? Sí, parece que ya ha calado el mensaje que tantas veces he repetido, que no busco talento. Así que esto lo olvidamos. Un tema sobre la sección de hace ya tres semanas. ¿Vale? Tres semanas. ¿Tú te acuerdas de hace tres semanas? No me acuerdo ni de ahí. ¿Recuerdas que me levanté y fui a esa zona de ahí y rompí un jarrón y me eché azúcar glas en la nariz con una movida? Sí, sí. Varios telespectadores y telespectadoras y telespectadoros me han dicho que vieron... Hombre. Me han dicho que vieron algo jodido cuando me acerqué a la banda, vieron algo jodido, algo que no les moló. A ver. Vamos a ver el momento porque yo no me di cuenta, yo estaba trabajando. Claro, tú estabas ahí. Y un jarrón y entonces lo hacemos rapidísimo. Sí. Madre mía, yo no sabía nada de esto, pero... Mira, ¿estamos listos? Sí, sí. ¿Has visto? Qué bonito. Sí, los pillaste ahí sentados, ¿no? Sí, sí. Yo no me di cuenta, pero es que no sé cómo funciona esto. Bueno, que se cansan, básicamente. Pero se lo puedo preguntar a ellos, es que me interesa saber cómo va. Sí, por favor. Esto que es como la misa, que cuando empieza a hablar el cómic os dicen... Podéis sentaros, si os sentáis, ¿o cómo va? Es que está trucado eso, eh. Eso está trucado porque arriba en realización cambian cosas. Nosotros estamos siempre así, eh. Claro, claro. Sois unos excelentes profesionales. Pero aquí te ponen por el pinganillo. ¡Que va, que va! ¡Levántate, levántate! Eso es. Pero yo una cosa os quiero decir. Sois maravillosos y sabéis que os quiero un montón. Pero el hecho de que no tengáis sillas ni taburetes no os da una pista ya. Vale, ya, que no os quiero poner... Que parecéis un escaparata de galerías preciados, lo sabéis, ¿no? No hay sillas. Que no es mi intención poder a la banda. Maravillosos. Vale, pues venga. Devuélveme la cámara, porfa, que lo tengo todo apuntado ahí. Gracias. Sí. Venga, vamos que la... ¡Devuélveme la cámara! Es que cuando se gira la cámara para la banda, ¿ahora qué digo yo? Claro, claro. ¿Qué te crees? ¿Que memorizo mis mierdas? No, a ver. Eso es imposible. Gastas todo el tiempo peinándote, ¿no? Venga, vamos a escuchar la siguiente consulta, que ya verás qué bonito es esto. Hola, Berto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí con dos amigas, Adriana, Elena y yo, que soy Beatriz. Y estábamos viendo que con esos pelitos que traes y que te pones... Tan sexys. Eres el típico feo al cual nos follaríamos. Y Andreu también. Y nuestra pregunta es... ¿Qué ha pasado? Por graciosos. Por graciosos, obviamente. Y nuestra pregunta es, ¿alguna vez te has acostado o has intimado con alguna chica que no es así muy agraciada físicamente, pero has tenido algo más con ella por graciosa? No, pero yo solo conto un model para arriba. A ver, bueno, esta pregunta es... Soy un caballero. Estaban sueltas, ¿no? Las he visto sueltas. Voy a hablar de esto. A mí lo que me ha llegado al corazón es esa preciosa condescendencia con la que estas chicas nos conceden su gracia, ¿verdad? Repitamos el fragmento porque es que me ha parecido muy bonito. Escúchalo. A ver, a ver, a ver. Eres el típico feo al cual nos follaríamos. Sí. Y Andreu también. ¿Vale? Es el típico... Yo como de regalo, ¿no? No, pero fíjate... Sí. Como el pack de dos, ¿no? De regalo. O sea, es como... ¿Eh? Te follaría. Te follaría. Que es como darte una condecoración. Sí. Es... Mira, feo. Te va a cambiar la vida. Mira, esta noche se concede el premio de mi coño y puede que lo ganes. Por gracioso. El cometa Halley... Sí, sí. El cometa Halley de mi vagina pasa este año por tu mísero planeta pedregoso. Claro. Lo hemos estado hablando aquí con nuestras amigas. Diosas, diosas griegas. Hemos deliberado y... Venga, va. Te lo mereces. Felicidades. No, no llores. No llores. Feo que haces muecas y puede que me arrepienta. Venga. ¿Vale? Vale. A disfrutar. A disfrutar. Venga. Aprovecha tú y tu amigo. Venga. Los dos. Ahí van un par de filetes para estos dos perros hambrientos. Joder, por favor. Joder, qué es lo que pasa. Bueno, en fin, vale. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, estas dos últimas semanas no lo he pasado muy bien. ¿Solo? ¿Las dos últimas? Joder, Andreu. No, yo qué sé. Soy tu amigo. Ya, tío, pero me gustaría, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? La semana pasada no quise decir nada porque quería dejar que se calmaran un poco las redes, pero estuve a punto de ser cancelado. Ah, ¿me dices? Sí. Concretamente... ¿Dónde? ¿Aquí? Cancelado en Italia. Ah. Sí. Hostia, en Italia. Me vine arriba hace dos semanas. A veces me pasa, me dejo llevar y en el ejercicio del humor acabo ofendiendo a gente. Sabes que no me gusta hacerlo, pero yo qué sé, me duele cuando pasa, pero tampoco lo puedo evitar. O sea, entonces hice unos chistes sobre cocer pasta, que te acuerdas. Crudos, crudos. Y me hice un poco el enfadado. Podemos recordarlo brevemente. Va. Agarramos un puñado y lo tiramos contra la pared de puro enfado. Me cago en la madre que os parió. Flash. Flash. Y también es una forma de deciros a los italianos, ¿ves lo que le hago a la pasta esa que tanto respetas y que cocinas con tanto cuidado que pones los minutos de cocción? Pero cuidado, porque si te pasas no está bien. Y si no llegas tampoco, hay un momento mágico, prechodo, delichodo, en que está al punto, está al dente. Dente. Pues tan buen invento no será si tiene tanto misterio, hostia ya. Por eso lo tiramos. Lo tiramos porque nos toca los cojones tanta tontería que lleváis con la pasta. Flash. A la puta pared. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, no, no. Por favor. Por favor. No estuvo bien. Me metió en un lío. No estuvo bien. Yo lo vi, no te dije nada, porque te respeto. Yo sabía que me estaba metiendo en un lío, pero oye, lo típico que no lo piensas. Incluso nuestro community. Sí. ¿Quién? Community. ¿Quién es ese? Nuestro community. Ah, el que lleva las redes. El que lleva las redes de la mierda. Community, sí. Se hizo eco de la polémica. Vamos a leer un tuit muy jodido contra mí. Dice, la pasta no se pega como un P asterisco asterisco moco. P asterisco asterisco es puto, ¿vale? Ya, sí. En italiano, supongo. Dice, si la sacas de la olla antes, respetando los minutos que los italianos ponemos en la caja. El aceite de oliva no es español. Es originario del creciente fértil. En uso en toda la cuenca del Mediterráneo. Humor xenófobo. Hostia. ¿Has visto? ¿Eso quién lo puso? ¿Los to community? No, hombre. Yo qué sé. Yo qué sé. Hombre. Ay, que no puede ser más bonito. No, hombre, no. Pero espérate. ¡Pero qué bonito eres! Cállate, payaso. Te quiero. Que es un tío con mucha personalidad. Es capaz de hacer eso, ¿eh? No, no. Él ha retuiteado esto. ¿Y por qué lo retuitea? Pues porque se enfadó. ¿Por qué? Pues porque se enfadó el fideíto. De la mierda se enfadó. ¿Retuitearlo? ¿Retuitearlo es apoyarlo? Oye, no. Este tío está fuera. No, no, es apoyarlo. No. Cuando me equivoco, me equivoco. Y voy a lanzar un mensaje para que me perdone Giovanni Rana. Va. Me voy a levantar. Juan Rana. ¿Me vais a ayudar o me vais a hundir? Pandilla de hijos. Para. Me voy a... Para. Me voy a levantar y voy a ir hacia allí, compañeros de la banda, por si... Para que no... Por si queréis que no se os vea rascaros las pelotas. Ya, ya. Venga, a ver. Sí, ríete, ríete. No puedo hacerlo a esta cámara, ¿eh? Porque tengo que leer muchas cosas. Entonces, con esa si quieres... No, lo siento. Quiero pedir disculpas a Italia y a todo el creciente fértil, que es el nombre que se daba a una región histórica que se correspondería con parte de los territorios del Levante Mediterráneo y la antigua Mesopotamia y Persia. Creciente fértil, como no se utiliza ya para el sitio, propongo usarlo para llamarle a una erección, ¿vale? Y a ver, ponte mirando a Cuenca que viene el creciente fértil. Bueno, pido perdón también a toda la Cuenca del Mediterráneo y también a Cuenca, que la he inventado hace un momento la ciudad por haber usado su nombre hablando de esta Cuenca y de la de que te viene el creciente fértil. Bueno, mira Cuenca que... Es igual. Vamos con las disculpas. Paso a pedir perdón a la pasta italiana por citar solo unas cuantas. Pido disculpas a los espagueti, tagliatele, vermicelli, papardelle, fettuccine, zitti, capelli d'angelo, penne, penne, rigatte, rigatoni, fusili, pipette, radiatore, cresti, di gallo, ravioli, tortellini, gnocchi, tortelloni, capelletti, panzerotti, agnolotti, manicotti, farfalle, orecchiette, castellane, gemelli, casarecce, garganelli, con chiglie, ruote, spighe, fisarmoniche, rocchiutelle, celentani, creccini, ricchiutelle, lancette, quadretti, ditaloni, tempestini. Sorprese, gratini, gramigna, filini, rizzoni, midoline y el trigo que os parió a todas. Sea cual sea. Sea. Sea cual sea el punto de cocción en el que os encontréis. Por la gloria de San Gluten. Amén. Muy bien, muy bien. Ya podemos volver a las pizzerías, ¿no? Sí. Venga. Un espectador llamado Antonio me ha escrito un mensaje, y con esto acabo, un mensaje de texto en WhatsApp. Sí. Y me dice que tiene una camiseta de nostalgia de los 80, y que en ella aparece el personaje Sloth, ¿sabes? Sloth. Sí. De la película Los Goonies. Sloth. Y dice que he esclavado a mí. ¿Qué dices? Hombre, no, pues eso es lo que dice. Hombre. Recordemos de qué personaje estamos hablando. Hombre, pero a ver. Hombre, colega. Colega. Ya. Yo, de verdad, yo a veces pienso, ¿por qué tanto odio? Ya. ¿Por qué me odiáis tanto? ¿Por qué tanto bullying? Si vengo aquí a haceros reír, tampoco le hago tanto daño a nadie. Ya, 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 ya. Pero claro, es que envío una foto de la camiseta. Ya. Se me ocurrió abrir la imagen de la camiseta que enviaba. A ver. Vamos a ver. Podemos ampliar. Hostia. Es que tiene razón. Sí. Tiene un poquito de razón. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Para la música. Para la música. Uy, uy, uy. No, no, sí, mira. Me temo lo peor, ¿eh? Si queréis que lo hagamos, lo hacemos bien. Hostia. Esta no la he visto venir, ¿eh? ¿Verdad que no? Sí, claro. Venga, muy falto tienes que ir. Muy, muy, muy. ¿Eh? Muy falto. Oh, mamá. Ponme la comparación ahora, por favor. A ver. A ver. ¡Chocolate! Pues sí. ¡Chocolate! Sí, señor. Fíjate tú, el camaleón y coberto. Te quiero, gordi. Hostia. 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 Adiós. ¡Vamos! Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! En cero, de Movistar Plus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!